Nada más ni nada menos que con Iván rumbo a la poza del puente del Rosario. Sí, sí. Estas son las lateñas que quedaron del puente. Sí, ahora finado ya. Una dinamita le cayó. Mentira. La creciente. Hay dos pozas. En arriba, no sé si vamos a ir a donde no hay puente o donde sí hay. Bueno, creo que no hay ninguna. No, no sé. La de aquí arriba, creo. Pero vamos a ir a la donde no hay. Sí. Está una poza del dique también. Pero ustedes acompáñenos en este viaje. Iván también va a grabar para Iván in action en inglés. Sí, sí. In action. Y voces salvadoreñas, por supuesto. Dejamos la casa de Iván que queda por ahí. Y nos vamos a ir en esta potranca. Así que manos arriba. Bueno, estando lista, voy a encojollarme. Y meta de la pata. Vamos a hacer alrededor de 20 minutos para abajo por todas estas calles, por todos estos caseríos. Obviamente no vamos a filmar todo, sino que vamos a grabar un poquito y luego hasta la llegada. Bueno, aquí vamos atravesando el río del Diamante. Bastante crecido. Así que le prometemos que vamos a hallar bastante agua. Porque toda el agua de este río, más la de otros dos ríos, sumada a la del río de Rosario, nos va a hacer bastante agua. Y ahí nos vamos a aventar. Bonita esta calle recién arreglada. Sí, ya no parece que no era un tierno. Al menos lo lleva al río. Sí, sí, de Nicaragua lo han traído. Bueno, después de un largo recorrido, me he llegado al río de Rosario. Está algo negra el agua. Sí, bien, bien. Está algo cerca. Pero no importa. Así como que es chicha, como que es horchata, nos vamos a meter. Sí, sí. Porque tenemos... Bueno, yo traigo ganas de bañarme, me voy a meter ahí. Y pues vamos a hacer unas tomas algo extraordinarias. Este río, es bastante famoso el río de Rosario. Famoso también porque se ha llevado a varias personas. Nos ha arrastrado. Sí. Así que al rato les vamos a contar las anécdotas. Se ha llevado hasta caballos. No, pues ha llevado de todo. Sí, es que hay gente que se intentaba atravesar el río montando a caballo. Entonces, tal vez de noche, los arrastraba el río. Pero luego pondríamos a mi papá que nos cuente una anécdota de esas sobre este río de Rosario. Mientras tanto, vamos a meternos. Bueno, ahí está, esperándome, el Rosario River. ¿Listo entonces, Iván? Sí, listo, listo. No sabemos qué tan hondo esté. ¿Y qué tan fría está el agua también? Fría no creo. Regular, fresca, nada más. No se va a hundir ahí. ¿Cómo se siente? ¿No está muy floja la tierra? No, está bien. Ok. Creo que el agua está un poco fría, pero es muy rica. Aquí están las vacas que han bajado a tomar agua. Sí, dale, pues. No llegó. Quería más. Está a una altura como de unos 4 metros. Está muy alto. ¿Cómo se siente venir? Desde lo alto. Eso no me tira ese día que nunca caía. Así que aquí andábamos un rato. Vamos por la mortal, entonces. Si la salga bien, desérenme suerte. ¿Está mejor la mortal? Eso es lo que tenía mi desconfianza. Desde arriba no la puedo hacer porque el terreno no está parejo. ¿Pero cómo se vio? Se vio excelente. Dime usted de cómo quedó. Yo estoy acostumbrado a hacer la mortal, pero esta peña nunca. Nunca la había hecho. Gracias. No. 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 Tened. Bueno, Iván es el aeropuerto, ahora. Entonces, Iván, qué huele, verdad? Qué huele. Tenlo aquí con esta mano, el otro. Aeropuerto y a la misma vez. Ok, ok. Ok. Y me voy a ponerle. Comisible. No, no. No, no. No está bien, no para los cielos, desde allá vamos a hacer, y aquí le vamos a inclinar la cámara. Aquí voy a hacer el lanzamiento. Bueno, ya llevamos ese drone un rato, ustedes serán testigos de esas imágenes. Iván se va a mojar el cuerpo, no te voy a juzgar Iván, cuidado con los cocodrilos, no sé qué quiere hacer. Pie derecho o pie izquierdo. ¿Cómo te jugaste? Casi perdiste la vida. Salí con los últimos aliados. Pues es que tocaste el fondo. No, no toqué. Sí que está profundo. Pero salí ya sin aire. Sí, yo no podía más. Es verdad que algo se abate uno cuando viene en el aire. Por acá hay mucho lodo y me da contraluz. Así que ahí está Iván, viviendo esa aventura. Iván no está acostumbrado a muchas pozas. Nosotros, cuando ya creciste, cuando vos estabas pequeño, ya no había muchas pozas. Ya no hay. Pero sí, una vez me había tirado de aquí varias veces. Ah, ¿en serio? Pero así como unos 10 años. Ah, pues ya. Sí. Y bueno, ya puedes ver a una señora lavando su ropa. Aquí la gente viene a lavar al río. Vamos a acercar. Ahí está. Y ahora ya nos vamos a ir preparando para partir. Y antes de partir, dice Iván que se va a tirar otra vez. Iván es copión, ¿eh? Está bien, Iván. Hay que vivir la adrenalina. Ahí están. Bien. Bien peinados. Aquí está bien, Iván. ¡Verdad! Señoras y señores, ahora van a vivir ustedes el salto conmigo, pero es de otro ángulo. Así que, nos vemos. Bueno, y así se vive este canal. Sin cuerda, por supuesto. La ventaja es que si se cae al agua va a caer. Si no pasa choyando la frente ahí en la peña. Sí. Así que Iván va a probar suerte, dice. Iván, te deseo lo mejor de los éxitos. Voy a intentar volar otra vez. Como dijo la canción, quisiera poder volar. Bueno, pues. O le ayudamos. Ya salió. Chulada. Aquí se ven mejor. Ya ven ustedes, ¿verdad? Río del Rosario, señores. Una gran aventura. Es adrenalina en polvo. Voy a irse a bañar aquí. Quisiera tirarme con todo el teléfono, pero no sé. ¿Ah? Sí, es cierto. Esto lo grabamos. 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 Vamos a intentar la última mortal. No hay que desaprovechar estos momentos. En nombre de Dios. Que lo salga bien. Eso. Excelente. Bueno, después de habernos tirado una y otra vez. Aquí. Hoy vamos a partir. Ya es hora de irnos. Ya conseguimos lo que queríamos, diversión, unas tomas magníficas y pues, ¿qué más? Entretenimiento para ustedes. Allá de aquel lado pueden ver, allá tenemos la motocicleta. Ahí nos vamos. Así que sube Iván, vamos a ver cómo le haces ahí. Vamos a ver qué tal Iván. Tú puedes Iván, solo que no me vaya yo de aquí. De hocico. Esta vez para la izquierda, izquierda ahí. Ahí viene, ahí viene. Ya puede, ya está aprendiendo. Ya no me costó como la primera vez. Sí, igual a mí me costó la primera vez. Sí. Así que Iván, nos vamos despidiendo, ¿verdad? Sí, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Y sigue esperando ahí más videos. Exacto. Así que fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por ver el video con nosotros, por divertirse con nosotros. Le mandamos un saludo y fuerte abrazo. Nos vemos. Muchas bendiciones. Gracias por darle like, por suscribirse siempre. Aquí al canal de Iván también. Sí, gracias. Y Iván en acción. Y vos es salvadoreñas. Sí. Vamos.